Vamos. Va brotando de mi alma un latido universal, es la voz de mis ancestros anunciando el despertar, eclosión de nuestra raza bilenaria y natural, trascendiendo con su magia heridas que han de dejar. Tantos siglos de silencio al pensamiento seminar, la semilla de este suelo de leyenda y quebrachar. ¡Gracias! 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 Está subida a las redes, pero los pueden encontrar como Constanza López Queral. Quien quiera entrar en las redes, suscribirse, seguir, ayuda mucho a todos los músicos y músicas. ¡Gracias! Como si llegaran a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin un destino para mis pasos. Como si encontrara mi verdad primera, como traerse a lo y cada mañana, como un suspiro profundo y quedó, como un dolor de muelas aliviado. Como si alguien realmente me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración. ¡Gracias! Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto. Como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto. ¡Gracias! Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis ganas de alcanfor, adolescente. ¡Gracias! Ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto. ¡Gracias! Como si no fuéramos cómplices del luto del corazón, del corazón, del corazón. Rocio Nájar, gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno Zambitas, si alguien quiere bailar, ¿no? Saquen esos pañuelos y el que sabe baila y el que no sabe va a prender acá en Santiago. Entre todos los recuerdos que se esconden en mi alma En uno de ellos siempre estarás vos Sonriendo bajo un cielo gris Mientras mis ojos te miraban Sonriendo bajo un cielo gris Mientras mis ojos te miraban El cemento en la ciudad tan fría Nos vio caminando Como dos ilusos sin tiempo ni control Qué bueno fue mientras duró Nuestro fugaz amor eterno Qué bueno fue mientras duró Nuestro fugaz amor eterno Y cuando la escuches algún día Sabrás casi enseguida que esta samba es para vos Ahora tengo que partir Te tengo que decir adiós Ya es la hora de partir Te tengo que decir adiós No hay camino más estrecho Que yo no haya recorrido Con ansias de poder llegar a vos Y el aire en esta soledad Soplo más frío que otras veces Los telones de la luna se abren esta noche larga Voy caminando hacia ningún lugar Y en un pedazo de papel Va desangrándose mi alma Y en un pedazo de papel Va desangrándose mi alma Y cuando la escuches algún día Sabrás casi enseguida que esta samba es para vos Ahora tengo que partir Te tengo que decir adiós Ya es la hora de partir Te tengo que decir adiós Y bueno, chacarera, obvio Vamos Desde la orilla Uno, dos, tres, uno, 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 tres Desde la orilla del dulce verbo canta tu señor Disfrutando de la vida llena de magia y color Agradeciendo el presente cantando voy bajo el sol Cada paso va dejando enseñanzas en su andar Agridulce el desafío de este sueño de cifrar Y un amigo en el camino para compartir el par El futuro y su misterio no lo han de poder frenar Al camino emprendido irreversible su ascender A Merindia más unida sueños que prenden la fe Hay mi tierra y sus aromas que me llevan a encontrar En las luchas cotidianas signos por la dignidad Nunca son por una guerra soplen vientos de la paz Adentro, tamboras, nuestra existencia que se escuma sin piedad Un obsequio esté presente y el amor que vos me das Que trasciende y me invita a poderlo caminar Los changuitos dan colores a este sitio sideral De ilusión del universo floreciendo en un cantar Van pujando coplas nuevas pa' parir lo que vendrá El futuro y su misterio no lo han de poder frenar Al camino emprendido irreversible su ascender A Merindia más unida sueños que prenden la fe Hay mi tierra y sus aromas que me llevan a encontrar En las luchas cotidianas signos por la dignidad Nunca son por una guerra soplen vientos de la paz Entregada la salamanca, hija del viento y los remolinos Madera y ser tu quebracho, el loco monte del peregrino Mis tol que reza en la siesta, tierra negra de la copla Garganta y luna no aflojes, quiero el de hablarte en mis notas Que no descansen los parches, ya se van yendo los males Quiero tu sombra de duda pa' bailar en los carnavales Cuando me llame la salamanca para cumplir con mi destino Seguro llueve algarroba pa' entusarte los caminos Y atrapado por los secretos soy mujer roja de fuego Y hada nos reza a bailes entre vidaneros y curateros Ay, qué gualicho me habrás hecho pa' que de vos no me olvides Con juro, con callo negro traigo el amor que me pides La pucha con mi destino, ser guitarrera de peña en peña Me enamora de la flor de una chiquita bandeja Cuando me llame la salamanca para cumplir con mi destino Seguro llueve algarroba pa' entusarte los caminos Otra chacarerita ¿No? Claro, ya que entraban en calor En sueño Por un diapasón de nubes de un ensueño te encontré Dibujando melodías en seis cuerdas de mi fe Con tu canto misterioso ilusionado me apuné Apuntucado en la sombra de un quebracho me crié Y tu ritmo milenario lo encendió en mi una pasión Como cruzado a la tierra se acerró a mi corazón En algún traste del tiempo mi guitarra volará Enriagando de esperanza mi alma derecha carerá Hechizada por tu magia mi alma misquilandará Junto al duende de la siesta en el río bailará Y los rayos luminosos que el sol en el río derramó Un mensaje que trasciende desde el pecho hacia mi voz Soy del pueblo santiago en libre cumplea pa' bailar Guitarra con amigos cantando hasta la cara En algún traste del tiempo mi guitarra volará Enriagando de esperanza mi alma derecha carerá Bueno, muchas gracias Acá voy con la última porque siguen más compañeras Para mostrar todo su arte Para ustedes Y bueno, voy a hacer una zambita Así que Vamos con quisiera Y ahí ya Sigue mucho más, ¿no? Mucho, mucho Hermoso Se está poniendo esto Quisiera ser mi amor Quisiera ser mi amor Quisiera ser mi amor Quisiera ser mi amor Y la gloria y la gloria Quisiera ser mi amor Quisiera ser mi amor Quisiera ser una gota de sal, nacer en tu piel una mil veces Quisiera ser un amanecer, para llenarte de mí cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer, volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser, amo y único dueño, del tiempo llegando al encuentro contigo Quisiera ser el final del camino, para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino, y a donde quiera que vayas ser tu destino Quisiera ser los poemas del alma, y llegar a ti, y beber tu rocío Quisiera ser, lejos en el silencio, cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío Quisiera ser, en tus sueños la estrella jugás, cargarte en mi sala, llevarte conmigo Quisiera ser la caricia del río, que llega cantando y se seca en tus manos Quisiera ser, ese beso soñado, el que sacude tu cuerpo y abre tus sentidos Quisiera ser, ese beso soñado, y para siempre en tu boca quedarme dormida Quisiera darte una rosa en el viento, que lleve los pétalos que te enamoran Quisiera ser, el lucero que asoma, ser el testigo de tu alma cuando me nombras Quisiera ser, el lucero que asoma, iluminarte en la noche y besarte en la sombra Quisiera ser, los poemas del alma, y llegar a ti, y beber tu rocío Quisiera ser, lejos en el silencio, cuando tu alma se vuelva huracán dentro mío Quisiera ser, en tus sueños la estrella jugás, cargarte en mi sala, llevarte conmigo Muchas gracias Fuertísimo aplauso para Costanza López Querat Y le pedimos otra, otra Vamos, otra, otra Como flor del campo Tanto López Querat Soy solo el rumbo del río entre las peñitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas Anduve por ahí, enhebrada en mil pañuelos Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos Por siempre bailaré a collaradita con mi raza Y humilde entregar mi aire querendo en la charpada Yo soy sandita, como flor del campo bien sencillita Que lindo es bailar cuando el corazón lo manda El sentimiento no es ave que aniga en la garganta El sentimiento no es ave que aniga en la garganta Adiós, ya me voy, camino de las trincheras Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas Hacia Maymará, que es a donde mueren las tristezas Por siempre bailaré a collaradita con mi raza Y humilde entregar mi aire querendo en la charpada Yo soy sandita, como flor del campo bien sencillita Hacia Maymará, que es a donde mueren las tristezas Hacia Maymará, que es a donde mueren las tristezas